¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Soy el historiador. Es que escribe la historia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es suyo. Buenas tardes, señora Lege. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros somos de San Salvador, entonces, pero como a veces nos toca ver nuestros pacientes, andar así ayudando a las personas, y pues les traíamos el refrigerio. Pero me comí una galleta en el camino, así que le pasen falta una. Así es de que le debo una galleta. Hay que descontarlo. Es por eso que también venimos un poquito de noche. No, no. Un poquito temprano. Más temprano que más noche. Pero lo importante es que estamos aquí y que ya traemos los pampers, el shampoo, les trajimos el champusito, el papel higiénico y tratamos de... Y toalletas húmedas también. Sí, toalletas húmedas. Y pues esto también es gracias a la gente que nos ve, a la gente que nos apoya. Bueno, pues bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias. Veo que son ustedes unas personas que tienen un sentimiento digno para nosotros. Veo que son personas, ustedes, que son personas amables, cariñosas. Tienen mucho amor para nosotros, las viejitas. Mucho amor para el prójimo, ¿verdad? Más que todo, veo que han traído la ayuda. Y no solamente eso, veo que tienen mucha amabilidad. Gracias. Son personas bastante distinguidas. Aunque me hayas comido una galletita en el camino. No, no. Hubiera comido más, pero se valen dos. Pero sí veo que sí tienen amor para nosotros, puesto que hasta de noche vienen allí cargados. Que no lo hace cualquier gente. Solamente ustedes, que son buenas personas. Y les estamos muy agradecidos. Gracias, gracias. Como Pedro Vargas, muy agradecidos y muy agradecidos. Verdaderamente, va, por la ayuda que los están trayendo. Y que están realmente haciendo más la propaganda para este asilo que necesita tanto. Así es. De toda la gente. Necesitamos vivir dignamente como personas. Necesitamos nosotros también tener esa ayuda, ¿verdad? Que ustedes lo dan. Para nosotros es valiosa. Porque aquí donde estamos, nosotros nos salimos. Primeramente porque, bueno, yo tengo tres quebraduras en la columna. Y me sacaron el líquido de las rodillas, fíjese. El doctor dijo que ya no iba a caminar, pero como Dios tiene la última palabra, ya camino, fíjese. Ya estoy caminando, gracias a Dios, ya puedo caminar y les puedo demostrar. Bueno, y entonces, fíjese que, así como yo, hay muchas personas aquí, fíjese. Sí, así me entiendo. De diferentes enfermedades que necesitan estar aliviadas. Necesitan de todo, ¿verdad? Nosotros aquí necesitamos pánferes, papel higiénico. Necesitamos cosas de comer. Necesitamos cariño también, que es más principal. Y es el más caro, ¿verdad? Sí, necesitamos amor. Amor y comprensión. Le da risa. Necesitamos amor, ¿verdad? Tranquilidad. Y necesitamos de todo, ¿verdad? Lo que se necesita allá afuera también. Así nosotros necesitamos aquí adentro. Porque como no podemos salir, necesitamos que los vengan a divertir. No, pues sí. Y también por eso hemos venido nosotros, porque necesitamos también amor. ¿Por qué andamos buscando? Bueno, pero usted dígale, lo que yo necesito es amor, pero almorzar todos los días. No, yo lo que necesito es amortiguador de gorra. Así es de que no, gracias, gracias por recibirnos. Y pues aquí estamos. Como les decíamos, venimos de San Salvador. Pero con todo el cariño y con toda la disposición posible, pues aquí andamos. Así es de que ya me dijeron que usted canta. ¿Qué pasó? ¿Vamos a cantar algo? Haz la suenca y yo es que ahora que estoy ronca. ¿Qué? ¿Va a ser? Ay tú, díganselo a la pandemia que me alienten mi garganta para poderles cantar bien. Eso. Sí, sí les voy a cantar, pero no ahora. No voy. Cuando vuelvan a venir, les voy a cantar solo canciones de amor. Va. Ya se comprometió. ¿Me quedo grabado? ¿Me quedo grabado ya? ¿Quieres grabar algo, dice? Para que las conozcan, ahorita las demás ya están dormiditas. Y pues ahorita... Ahorita estamos con las que se quedan así, en el velo. No, yo que están peitas canciones. Las menos dormiditas. ¿Qué vas a subir? ¿Pero una de Vicente? No, hoy sí. La niña Rosa lo va a cantar, señores. Una par, somos tres. Una par. ¡Qué rosa! Vamos a escuchar. Muy buenas noches tengan todos. Pues yo voy a entonar una pequeña canción que se llama No me hagas menos. No me hagas menos. Sí, de Vicente Fernández. No me hagas menos, no te me vayas. No me desprecies, no me hagas mal. Ella se vea el último aliento con que te canta mi corazón. Es un orgullo, o falsedades, o es un capricho lo que hay en ti. Tú me haces menos y eso me duele. Me duele el alma y me hace sufrir. Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero y mi soledad. ¡Ah, eso! ¡Eso! ¡Qué lindo! Gracias, Dios le bendiga por apreciarlo. Gracias. Yo le bendigo y me lo guardo. Esto es lo más cerca que yo he estado de que me pongan serenata. Que lleguen bien. Que lleguen bien a su destino y que la... Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, sea el fin del mundo yo iré. Para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. ¡Eso! 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 Ya veo que... Ya ve que venimos a que nos dieran también a nosotros amor. ¡Eso! 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 Lo estamos dando. De comentarles, o sea, porque... Lo que ellas dicen, o sea, si ustedes se dieron cuenta, lo que... Lo que ella estaba mencionando, la niña Rosa, estaba diciendo que la vinieron a dejar... No, la niña Francisca, dice que la vinieron a dejar hace cinco años. Y ella misma dice que no la pueden venir a ver porque los sobrinos trabajan en San Salvador y pasan mucho trabajando. Entonces, la mente de ellas, o sea, es algo que... Como el caso que comenta Eric, que dice que es un caso de... De una señora de Chalatenango, que igual, de igual forma, la vinieron a dejar. Pero ella misma justifica... Eh... A los hijos, a la persona que la vino a dejar, el por qué la vino a dejar. Entonces, es algo bien, bien impactante. Vamos a poder ver... Para que también vean, o sea, las condiciones también en las que se encuentran... Las abuelitas de este... De este asilo. De que ellos no reciben... O sea, el asilo no recibe ayuda, o sea, de... De una institución, digamos así. Entonces, es algo que... Pero, nosotros, como venimos de San Salvador, pasamos comprando los pamperes, pasamos comprando el papel higiénico. Con permiso. Con permiso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Aquí, con dolor, mira. Con dolor. Mira, que no la vacuna. ¿La vacunaron hoy? Sí. Ay, sí. A todas no me ponen. Sí. Me duele como a este lado que duermo. ¿Le duele el bracito? Sí. Sí, como nos dieron las pastillas, hace también nos ven que nos dejaron. No le dieron. No nos dieron. Ya, ya. Entonces, ya le vamos a traer nosotros. Sí. ¿Y cuál es su nombre? Mélida Asunción Díaz de Morán. Ah, Mélida Asunción. Sí. Y, más o menos, nos estaba contando, Erick, de que usted es de Chalatenango. De Azor. Soy Chalateca. De Chalatenango. De Chalatenango. No me orgullo porque me gusta Chalatenango. Eso. Y, más o menos, hace cuánto tiempo usted está aquí en el asilo? Yo tengo nueve años de estar acá. ¿Nueve años de estar aquí? Sí. Ok. ¿Y quién la vino a dejar acá? O sea, ¿recuerda usted? Sí, me recuerdo. ¿Cómo? Un hijo. ¿Un hijo la vino a dejar? Sí, un hijo la vino a dejar. Ajá. ¿Y él la viene a ver? No, no, no. ¿Desde que la vino a dejar, ya no la vino a ver? Chaltafaca. Ok. No, es que como él tiene su familia, ¿verdad? Ajá. Tiene una hembria y un varón, ya. ¿Pero él es de aquí, de Tejutepeque? No, hijo. De ella mismo. Es de soy yo. Ah, de Chalatenango. Sí, de ella. Y, pero ya no vino más aquí. No, no, no. Ajá. ¿Y cuando la vino a dejar, usted se recuerda, le dijo él por qué la vino a dejar? No, es que él no me dijo nada. Ajá. Es la mujer la que no me quiere. Cuéntenle. Cuéntenle, ¿qué le dijo? Cuéntenle. Mira, que la mujer le dijo a él, pobrecito mi hijo, Dios libre mía. Que él, ella le dijo que me era, donde me fuera a dejar o aventarme a la calle, sino que ella se iba a matar. Eso me lo dijo él. Ajá, que si no la venía a dejar. No, o a aventarme a la calle, donde quiera. Ah, aventarme a la calle. Sí, sí. Porque ella no me quería y que no me quería estar viendo. Ajá. Ajá. Y entonces, él me dijo, mi mamá, me dijo que me dice, hasta el nombre de la mujer si se me olvida. Sí, 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 sí. Si me quiero acordar. Sí, sí, sí. Y entonces, sí, que me ha dicho, me dijo, este es. Y le dije, mira, híjole, no te obligas. Primero Dios, porque yo soy católica de corazón. Sí, sí. Primero Dios, le dije, vas allá donde, donde irme a dejar, le dije, para que ella se quede sola. Le dije, aquí con vos. Y dijo, tiene un hembrío, ¿verdad? Ajá. Y entonces, como ella de por aquí era. Sí. Ella vino a hablar aquí, a buscar, que si me agarraban a mí. Ya. Sí. Entonces, de mi modo, dijeron que sí. Sí. O sea, que él ya no le, ni siquiera ya no le habla ni nada. No, no, nada, nada. Ok. No viene a preguntar por usted ni nada. No, no. Ok. Pero, cuénteles la, cuénteles lo, lo, la condición que le puso su, su, su nuera, su hijo, para que la viniera a dejar. Porque le dijo que si no, la iba a dejar ahí en la calle. Sí. Ella se iba a matar. Se iba a matar. Lo estaba. Lo, lo, lo estaba obligando. Lo estaba obligando. Y le dijo, le dijo a su hijo, de que si él no la iba a aventar a usted a la calle. Sí. Ella se iba a matar. Se iba a matar. Lo estaba presionando. Lo estaba presionando. Sí. Y, 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 y usted dice, y usted también dijo, ¿cómo dijo usted? Pobrecito mi hijo. Sí, no odio cuando yo, eh, mis hijos. No es para nadie, eh. Porque hasta aquí yo soy, con todas amables. Sí. Que hay que me ofenden y todo. Gracias a Dios, digo yo, yo, no. No, no voy a decir nada, y que sufre una aquí, porque aquí sufre una. Nosotros les hemos traído unos pánteres, les hemos traído papeles. Unas toallitas húmedas también. Eso como yo, amigo. Les hemos traído también champú, un buen champú para que se laven el cabello. De ver. Entonces, y también ahí les van a dar un refrigerio, y pues sepan que nosotros las queremos mucho también. Gracias, mi rey. ¿No están solas? ¿Ok? Yo les, gracias, Dios los va a bendecir por eso que están haciendo. Corazón que de Dios van a recibir ustedes la bendición, y pues, hacia adelante, ¿verdad? Porque esa es la mejor, como dicen, la mejor herencia que nosotros le podemos dar a ellos, ¿verdad? Porque ellos ya cuidaron de nosotros, hoy somos nosotros. Hoy nos toca a nosotros. Lamentablemente, pues, hay hijos que no se preocupan por sus padres, y yo les digo yo, acordémonos que vamos, es una cadenita. Sí, correcto, correcto. Dios nos manda lo que nosotros damos. Correcto. A los demás, ¿verdad? Dios no se deja de amarrar, lo lleva por la cama, ¿no? Claro. Así es que de todo, corazón, muchas bendiciones, y que Dios me lo cuiden en el camino, ¿verdad? Para que nos ven igualmente. Y yo me voy a seguir viendo. Perfecto, o sea, bueno, por su parte. ¿Te encargo? Sí. ¿A pie no va? Como que Dios nos bendiga y me cuándo en el camino, muchas gracias por la hora. ¿Te hagan retirar? Que Dios me lo bendiga. Ah, sí, he visto. Y yo me lo bendiga con todos. No, gracias a ustedes por recibirnos. ¿Cuándo es que no? ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no CHARGE. Con permiso. ¡Vamos, gracias! ¡No, no, doy buenas noches! ¡Que lleguen bien hijos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!